Hoy estoy presentando una pieza de correspondencia en la cual solicito a un directivo que tramite trasladar al pleno una petición de derogatoria del decreto que le dio el título de hijo meritísimo de Salvador al rector de la UCA, al padre Andréu Olivo. Creo yo que vivimos en un estado donde hay libre libertad de expresión, pero realmente esto choca las actuaciones indecorosas del ciudadano Andréu Olivo, chocan con el ostentar este tan alto título que es el hijo meritísimo de Salvador, cuando él más parece un activista político, pues en contra de la actual asamblea y del actual presidente lo puede hacer, pero creo yo que ya ostentar ese cargo y ese título no lo debería tener. Ahí les queda. ¿Copias si necesitan? ¿Tienen copias? No, si se dice que tienen copias, ahí están. Si tienen alguna pregunta, está bien, si están por aquí ya no van a estar. Yo creo que en un estado de derecho en el que vivimos en El Salvador en libertad de expresión no hay ningún problema de que nos critiquen, que nos ataquen, que se les pase de tono, pero yo creo que vemos un cambio. La legislatura pasada, presidida por Mario Ponce, le entrega a él, que sí se dijo meritísimo de Salvador, cuando también le entregaban millones de dólares al año en donaciones, parece que ahí no había ningún problema. Cero crítica a la actuación de los gobiernos, tanto el ejecutivo como el legislativo. Dejamos de entregarle esas donaciones y se convirtió en uno de los principales activistas políticos en contra del actual gobierno y de las fuerzas políticas. Recuerdo que de una vez dijo que la actuación de nuevas ideas y ganas era nefasta en la asamblea. Entonces, ¿tiene derecho? Sí tiene derecho, así como nosotros tenemos derecho a sopesar si él merece todavía ostentar un cargo de hijo meritísimo de Salvador, porque es una extinción muy importante que se da. Me parece que mal paga él con su actuación hacia autoridades electas directamente y democráticamente por el pueblo. como es un decreto el que le da a él esa extinción, si se le da el decreto queda sin efecto. A cualquiera, en este caso este es mi aporte, a cualquiera, a cualquier ciudadano que se le ha entregado un título de esta envergadura, que choque sus actuaciones, porque recuérdense que aquí no vaya a salir la chiquitina después a decir, ah, no puede hablar en contra del gobierno. Sí puede, pero ahí vemos una foto donde él o la autoridad lo invirtió como hijo meritísimo de Salvador. Pero cuando cambiaron las cosas, por si ha pasado similar con quien usted me pregunta, el actual de él riñe con tener ese título tan importante. Es de analizarlo a cualquiera que se le ha dado algo así, cualquier cosa así como en las leyes, así como se hace, así se les hace. Yo hoy por hoy tengo, estoy más, yo no puedo mentir, estoy más empapado en el caso que hemos venido siguiendo porque las declaraciones de él iniciaron desde que suspendimos la primera donación cuando estás adentro. Hay un programa, yo tengo los videos donde él dice expresamente, está grabando donde él dice que la actuación de la bancada de Nuevas Ideas y de Gana es nefasta. Entonces allí empecé a darle seguimiento y culminó con esta grabación que me preguntaba hace poco Eduardo, donde más que grabación y hablarle a las personas que están celebrando ese día un acto tan importante, se dedicó a hacer un mitin. ¿Lo puede ser? Sí, pero con lo del hijo meritísimo no. Y si esta persona que usted me pregunta, que no conozco el 100% de ese caso, regúne requisitos similares, yo creo que yo o otro diputado, que estemos en esta línea, bien pudiéramos promover también lo mismo. No es justo que un hijo meritísimo se encargue de hacer algo que es lo contrario. Si ustedes leen esa ley, se le da a personas que hacen actos que trascienden, que dejan huella en la historia. Entonces, si después ya no se vuelven buenos hijos de Salvador, pues menos deberían de ser hijos meritísimos.